Hola, les habla Mr. Tulio de la Escuela Berry Elementary. Espero que todos estén muy bien. Antes que nada, me gustaría darles las gracias a todos los niños y padres que están viendo nuestros videos en YouTube porque nos están apoyando de alguna manera y sin ustedes no podríamos estar haciendo estos videos. Y también gracias a las personas que se unen a nuestras juntas de la tarde para ayudarles con sus tareas, básicamente darles un poco de tutoría a los niños. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer otra actividad como siempre, como siempre les traemos todas las semanas. Va a ser una actividad basada en el desierto. Ustedes pueden hacer y seguir lo que yo voy a hacer paso a paso o cambiar algunas cosas durante el resto del video. Yo les voy a ir explicando cómo vamos a hacer las cosas que vamos a hacer. Les voy a enseñar aquí un poquito de qué es el resultado que pueden agarrar. Espero que les haga mejor. Son las pirámides de Giza. Están en Egipto. En otro video les explicaré y les comentaré, les enseñaré un poquito más de estas pirámides y sobre los desiertos. Pero para este video solamente vamos a hacer esta actividad. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo pueden hacer con sus papás o con sus hermanos. Invitar a sus abuelos con los que vivan. Como siempre ustedes saben que están abiertos a invitar a personas para hacer esta actividad. Y la actividad va a ser así. Esta actividad la hice con solamente materiales del art kit que nos llegó del Boys and Girls Club. Así que para las personas que tienen su art kit todavía y tienen hojas extra, pegamento extra y otras cosas que vamos a necesitar. Pues no tienen que preocuparse para salir a comprar. Les recomiendo que traten de buscar más en su casa para que no tengan que salir. Y por favor que haya un adulto mientras están haciendo esta actividad porque vamos a usar tijeras. Los papeles que vamos a ocupar van a ser color amarillo, naranja, rojo, café y negro. Van a ser esos cinco colores de papel. Vamos a ocupar tijeras también. Vamos a ocupar pegamento. Y colores. Para el primer paso vamos a ocupar primero la hoja de color café. La hoja de color café vamos a recortarla como algún tipo de zig zag tratando de hacer montañas. Más o menos pueden calcularle qué tanto tienen o quieren más bien enseñar de las montañas. Porque al final de todo esto, más adelante les voy a explicar, todas las hojas que vamos a recortar vamos a pegarla en nuestro color amarillo que va a ser la base. Entonces, para empezar primero hacen el zig zagueo para las montañas del color café. Después van a calcular o ya sea qué tanto quieren que enseñe del atardecer que tenemos aquí atrás. Un atardecer, entre comillas. El rojo lo recortan. Después con el naranja van a hacer lo mismo. Y obviamente vamos a dejar un poquito de espacio para que se vea el amarillo. Para que sea un atardecer un poquito más completo. Ya que tengan las hojas de colores recortadas a la medida que ustedes quieren o con la que están satisfechos, vamos a pegar primero la hoja naranja en el amarillo. Dejando un espacio obviamente para que se vea el amarillo. Después vamos a pegar el rojo. Y hasta el último vamos a pegar el café. Una vez ya que esté en nuestro atardecer con nuestras dunas o nuestras montañas, cafés, vamos a pasar con el color negro. Vamos a recortar triángulos pero un poco diferentes. Van a ser algo así como las que están viendo aquí. Ahora, lo recorté así para darle un poco a las pirámides de dimensión. Para que no sea solamente un triángulo. Entonces yo creo que sea un poquito más padre así. Con la dimensión. Y después pueden ustedes acomodar las pirámides como ustedes quieran. No tiene que ser en este orden específicamente. Otra cosa para que se vea un poquito más vivo o más viva nuestra actividad. A las pirámides yo le añadí una línea blanca aquí. Y un poquito más de blanco. No sé, para que se vea un poquito más vivo. Y que le dé un poquito más, como les comentaba, un poquito más de dimensión. Que se sienta como que estás adentro de la actividad que estamos haciendo aquí. Entonces sí les recomiendo. Pueden usar el blanco también para hacer algunas nubes que se están desvaneciendo. También pueden añadir hacia las montañas. Pueden ponerle un poquito así de blanco, despacito, muy leve. Y también con el color negro hice estas sombras. Traté de hacer sombras hacia las pirámides. Y también hice un pequeño camello. Y una persona llevándose a su camellito. Y unas cuantas gaviotas o pájaros aquí arriba. Una vez que ya hayan terminado, espero y les salga mejor que el mío. Pero si añadieron más cosas o le quitaron cosas que no les gustó que yo puse, está perfectamente bien. Es ya a su gusto y como ustedes quieran hacer. Porque al final de cuentas es para que se distraigan un poco de todo lo que está pasando. Y por favor, les recuerdo otra vez, hagan esta actividad con un adulto que lo supervise, por favor. Muchas gracias por ver los videos y hasta pronto.